Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable al centro Pecosa Mía, sale a comandar, pretendiente en el segundo lugar junto a Lucy Mara, en el cuarto lugar corre Peter Languila, enseguida por dentro Primavera, por fuera corre El Sagitario, más atrás golpe de estado junto a Ilema, en el último lugar Cadmium, van a doblar el codo de los 700 metros, Pecosa Mía adelante, Peter Languila en el segundo lugar, tercera Lucy Mara, en el cuarto lugar por fuera pasando El Sagitario junto a Pretendiente, más atrás golpe de estado, dilema Primavera en el segundo lugar, abierto Pretendiente, 150, Peter Languila dominó, sacó un cuerpo y medio de ventaja, Pecosa Mía en el segundo lugar, tercero Pretendiente, abierto El Sagitario, faltan 50, Peter Languila dos cuerpos, ganó Peter Languila, tardío El Sagitario en el segundo lugar, luego Pretendiente, golpe de estado, Lucy Mara, Pecosa Mía, Primavera, Cadmium, dilema, así llegaron.